señores lo que siempre ha estado el día libre de él es que más viene a mandar y a dirigir y él está libre hoy mándame a Santiago a Marco cuando esté libre aquí señor necesito un poco de agua Marco por favor, si tú puedes saluda dinero allá si no habla conmigo no se pega mira, trae dos vasos que la mano en esto que paga Ozuna y Anuel aclaran lío con el alfa los intérpretes ricadito ricadito, pero tú estás lejano de lo que tú tienes los intérpretes de la música urbana, Anuel y Ozuna aclararon la situación con el artista urbano dominicano el alfa, considerado que él no los ofendió señores en una entrevista exclusiva para Santiago Matiá lofoque los intérpretes consideran como algo propio de la fama las controversias por algo sin sentido como es la famosa publicación del Bugatti y que la gente dice Bugatti ustedes tan mal es Bugatti tú entiendes yo sé de eso yo sé del idioma tú entiendes y que se convirtió en una gran controversia Ozuna manifestó que el alfa jamás le faltó el respeto por esa publicación que realizó en Instagram al mismo tiempo negaron que le hayan reclamado por el mismo a su entender la polémica no existe como tal a nivel artístico sino que es incentivada por los fanáticos yo también pienso lo mismo vamos a dar un videíto por ahí no, está bien no, no, no claro vamos a darle vacaciones el año entero mírenlo ahí lo que voy a poner la cara como una tristeza Santiago ponle audio disculpa estaban molestos ustedes con el alfa denme la versión real de eso eso lo veo yo bien muy bien veo la las declaraciones de Anuel y Ozuna que el fanático más dominicano creemos porque mira Marco como se creó una película Marco se creó una controversia y esa gente son socios en la industria de la música al igual que en la política vemos Anuel y vemos Ozuna y vemos el alfa abrazado y lo vemos allá que ha jugado y ellos ni saben que yo opino por eso es que no es que no tú sabes por qué porque si el alfa tuviera no, no si el alfa tuviera quedado aquí no se habla de él o se está hablando del mayor se está hablando del mayor no 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 se está hablando del mayor con todo y grabar con Nati y Natacha con todo y grabar con Nati y Natacha no porque el que está despegado Marco el que está despegado muy lejos muy lejos de todo de aquí se llama el alfa el F imagínate tú entiendes para de comunicadores como Molocu que quiere como Molocu Molucu yo a mí no me gusta porque a la cena a la cena como estos puercos nos van a matar no, no, no no me cae bien no me cae bien si, pero no no me gusta porque le gusta como meter esa piquiña no, está bien lo del alfa está bien su disculpa está bien todo está bien porque está caminando como es no, porque él lo sintió así ellos no él lo sintió así dice la Biblia dice la Biblia claro él lo sintió así a veces a veces no dice algo espérate espérate a veces no dice algo yo puedo decir una palabra aquí en el aire o decirle algo al flaco a los muchachos y yo pienso que está mal aunque ellos no lo hagan visto así pero oiga dice la Biblia el libro más leído del mundo que si usted lo ofendieron oiga pues los comentarios pues los comentarios oiga bien que usted me ofende a mí dice la Biblia que yo tengo que irle a pedir perdón a usted cuando usted me ofendió a mí acá acá lo que está bebiendo ricaidito lo que le quiero dejar dicho es que ellos que son grandes dentro de la industria de la música se están rebajando porque cuando usted tiene que pedirle perdón claro claro que sí pero mía una de los dos entonces ellos que son los que tienen el control del movimiento no no mira tú mismo lo dijiste una foto oye oye una foto apagó un álbum entonces no no entonces no está con el mayor aquí está con el mayor el alfa verdad con una foto apagó un álbum de dos de los más duros de la industria que son Anuel y Osuna son duros son duros no les quiten mérito porque a ti no te gustan no les quiten mérito no les quiten mérito por eso yo voy a ser manejador oye por eso yo voy a ser el manejador más fuerte de artista aquí en este país yo para que tú veas porque yo le llevo a la lógica porque a mí no me gusta no porque tengo visión más allá si yo a ti te necesito y tú eres un duro en la industria yo tengo que acercarme a ti aunque no me guste porque tú eres un duro tú entiendes si yo para yo pegarme tengo que ir a los foques yo me le voy a arrodillar a los foques tú entiendes porque yo necesito eso ahí hay que aprender a ser humilde tú entiendes porque yo necesito llegar que la gente me conozca pero que yo a mí lo que me da a mí lo que me da pique es que se futren siendo fanáticos yo soy fanático don Omar de uno de los artistas más grandes y qué pasa qué pasa con eso yo tengo que aceptar que Darillán aquí ve aunque yo sea fanático aquel el pinto no admite una falla de los foques mire existe existe lo que es ser fanático y ser profesional claro usted como un profesional de micrófono no puede venir aquí porque su fanatismo sea de don Omar claro de quererle meter al público de las miles de personas que ve este programa es modestia y nos excusen que miles de personas los minas San Pedro Macorri entonces a veces la gente valora eso dice mira Ernesto es loco con don Omar pero entiende que ganó Darillán y tal cosa yo entiendo que el alfa hay que dársela porque el hombre está poniendo unos números que también le benefician a la República Dominicana porque donde quiera que él llega llegó República Dominicana sea por bien sea por mal llegó República Dominicana la gente de nosotros también en New York Manhattan en Bronx Brooklyn que están activos siempre con este programa vámonos a una pausa y retornamos en breve 25 kilos 30 dólares están llegando ay mi hijo es Marco que maneja eso apretas